La hora esperada para abrir el tapón del Grijalva se había pospuesto de las 8 a las 10 de la mañana en previsión del mal tiempo. A diferencia del día anterior, hoy había amanecido despejado sobre el caído del Alto Grijalva y los helicópteros podían volar. ¿Habían sido tanto los días y tanto los riesgos? El helicóptero volaba sobre un algodón, viaje por las nubes que nos separaba de la faz de la tierra. Parecía una era, una era lo que nos alejaba de aquella mañana del lunes 5 de noviembre al amanecer del deslave que había cerrado al Grijalva cuando llegué a los despojos de la comunidad ya borrada de San Juan, cuando la montaña dejó la sierra para instalarse sobre el río más caudaloso, cerrándolo con una presa natural de 700 metros de ancho, de 800 metros de largo, un movimiento en segundos de 15 millones de metros cúbicos de tierra, piedras y lodo, superior a toda la presa del Cajón de Nayarit. Todavía el mundo permanecía aquella mañana ajeno, ignorante de la tragedia que había dejado al menos 25 muertes y arrasado con toda una comunidad. Solo estando aquí se puede alcanzar la dimensión de lo que fue el deslave. Todo lo que se ve al fondo, todo esto, este paisaje hasta tétrico, ahí arriba, esto era una montaña. Toda esta montaña es la que se desgajó justamente para ir a parar allí, al cauce del río Grijalva. Aquel día solo había espacio para la devastadora inundación de Villahermosa. Luego se conocería el golpe del Grijalva. En aquellas condiciones llegué a lo que quedaba de San Juan de Grijalva, donde algunos de los sobrevivientes a la luz habían regresado con su miedo a hacer un recuento de daños con la vida rota, extraviada. Entonces ya aquí comenzó una de las grandes hazañas de la ingeniería mexicana, reabrir el Grijalva, el río más caudaloso de México, sin morir ni matar en el intento. Todavía recuerdo aquella pequeña panga que llevaba la primera máquina al tapón, que luego serían 100 máquinas y 700 hombres y mujeres trabajando día y noche, 34 días con sus 34 noches para abrir este canal sin provocar una tragedia, en el caído, la nueva presa natural entre la de Malpaso y Peñitas, ante Sara de Villahermosa. Y así se llegó el día, cuando a una orden dos máquinas de nueve comenzaron a rebajar la última cortina que separaba, la represa natural del nuevo canal. Sincronizadas una máquina frente a la otra, hincaban la pala en la tierra y giraban siempre a su izquierda, descargando atrás donde la esperaba otra que imitaba el movimiento sincronizado. Eran las 10 de la mañana y como retrata el lugar común, las cosas intentaban volver a su cauce, al del Grijalva. Las máquinas escarbaban. Han pasado 20 minutos desde que a las 10 en punto, son las 10 de la mañana con 20 minutos, comenzaron a escarbar, a rebajar esta última muralla aquí en esta zona y es cuestión quizá de minutos en lo que el agua comience a pasar por primera vez desde aquel domingo 4 de noviembre, de aquel lado del Grijalva al otro para continuar su camino hacia Peñitas. Han pasado, han pasado tantos días y tantas, tantos cientos de miles de metros cúbicos de piedra, lodo y tierra que este es un momento, este, que está cargado de emoción. No paraban en su danza sincronizada, levantar, clavar, sacar, girar a su izquierda una y otra vez. Son las 10 de la mañana con 24 minutos y por primera vez desde aquel domingo 4 de noviembre el Grijalva ha vuelto a fluir, ha comenzado a fluir, ha roto finalmente esta muralla y en unos momentos estará corriendo esta agua contenida ahí desde aquel domingo 4 de noviembre hacia su cauce, hacia su destino natural, la presa Peñitas. Fue un grito de los más de 700 trabajadores de la CFE que durante más de un mes habían esperado y temido este momento. ¿Cuánto está fluyendo para dar una idea? Ahorita están fluyendo como 50 metros cúbicos por segundo, que es el equivalente a lo que consume la Ciudad de México y tenemos que ir gradualmente aumentando eso para que el río alcance su cauce normal. Sí, el agua fluía. Y después de tantos días, tantos como 44 días de estar confinado de aquel lado de este bloqueo, de este tapón, las aguas como que se resistían a pasar a este canal, lo han hecho con lentitud, con mansedumbre. Sin embargo, estas aguas mansas, en unos momentos más, volverán a ser lo que ha sido siempre en el Grijalva, las aguas bravas. Había emoción en donde antes solo había esfuerzo y temor, dudas y preocupación. Finalmente se pudo. Trabajando 24 horas, más de 700 personas, una extraordinaria coordinación de alrededor de 10 empresas, junto con la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, pues dieron un éxito al proyecto de abrir el canal. Gobernador, ¿y ahora qué? Como vimos, ya se comunicó el río Grijalva con esta obra impresionante, esta obra que no tiene parangón la historia de México. Es una obra inmensa. El reconocimiento también de la ingeniería mexicana, que demuestra que una vez más que se puede, que hay esa capacidad. Pero aquel caudal ya no lo paraba nadie. Aquí finalmente cayó el agua. Este es el otro extremo del punto que se abrió. Este era el otro extremo del tapón, de donde se rompió la cortina. Aquí, que ya está vertiendo sobre el cauce natural del río Grijalva. Ahora hay 800 metros. Vemos como el agua ya fluye cada vez con más fuerza, abriendo el cauce, provocando las oquedades y cayendo desde una altura de 15 metros formando una cascada a lo que es, insisto, su cauce natural. Y al final, el agua del Grijalva alcanzaba al agua del Grijalva. Habían roto el tapón y era una hazaña. Y lo del agua, lo del agua, pues al agua, el del Grijalva. Al agua del Grijalva. Vamos esta noche a este punto, San Juan del Grijalva, donde mi compañera Susana Solís ha permanecido desde el tapón hace más de 40, 40, 44 días, para presentarle a usted la crónica Noche a Noche. Susana, buenas noches. ¿Cómo va el caudal del río en este momento? Adelante. Buenas noches, Joaquín. Bueno, han transcurrido 12 horas desde que se abrió este canal y quiero comentarte que en ese lapso el agua fluye como se tenía previsto, de manera tranquila, de manera controlada. Sigue desfogando 50, sigue pasando por este canal 50 metros cúbicos de agua por segundo. Todo esta agua que está llegando al embalse de la presa Peñitas. También te comento que por primera vez desde que iniciaron los trabajos, pues en este canal hay mucha tranquilidad y es que a una buena parte de los trabajadores se les dio la tarde, esto como recompensa por los extenuantes labores que hicieron durante todo este tiempo, turno de 12 horas. Pero bueno, mañana van a volver porque sucede que esto fue la primera etapa de esta obra del canal, que era una contingencia. Viene la segunda y tercera etapa, que se estima durará un año y va a consistir en remover más escombros y afianzar obviamente este canal. También te comento que la presa, lo que es el embalse de la presa Peñitas, pues no ha crecido su nivel de manera significativa. Recordar que hace tres días, desde hace tres días, se le bajó el nivel a 13 metros, a 15 metros y bueno, ahora pues el nivel no ha subido de manera significativa porque el desfogue pues es poco realmente. Joaquín. Gracias Susana, muy bien. Felicidades Susana Solís de San Juan de Grijalba. Bueno, están enviando 50 metros cúbicos por segundo, tienen que mandar cuando ya esté bien abierto el cauce normalmente, mil metros cúbicos por segundo. Removieron para abrir esto un millón de metros cúbicos de tierra, piedras, lodo. Tienen que remover muchos más, por lo menos siete, porque lo que cayó en este río, en el Grijalba, son entre 11 y 15 millones de toneladas de metros cúbicos. 11 y 15 millones de metros cúbicos. 11 y 15 millones de metros cúbicos.